Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y yo les presento la información más relevante hasta este momento. Son tres alertas del protocolo AMBER las que se activaron por la desaparición de siete infantes originarios de Guatemala. Alertas que fueron una solicitud por parte del consulado de este país centroamericano. Lo anterior lo comentó el consul de Guatemala en el estado de San Luis Potosí y la región Bajío, Héctor Cipac, quien explicó que el pasado jueves 27 infantes fueron detenidos por migración porque se encontraban de manera irregular en México y posteriormente se iniciaría con el proceso de repatriación. Infantes que además de ser detenidos fueron asegurados por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Guanajuato. Posteriormente fueron siete quienes escaparon de la casa de resguardo donde se encontraban, es decir, que salieron por su propio pie. La alcaldesa de Moroleón, Alma Dení Sánchez Barragán, llegó como todos los días a trabajar en su Lamborghini de 7 millones de pesos. A través de redes sociales exhibió el auto de lujo estacionado afuera de la presidencia municipal, el cual fue identificado como propiedad de la alcaldesa. Sánchez Barragán aseguró que su familia son empresarios textileros y que desde hace muchos años tienen vehículos de lujo, por lo que no tienen nada que ocultar. En el estado de Guanajuato existen alternativas más atractivas para el turismo que las sangrientas corridas de toros. Reclamaron grupos antitaurinos ante el argumento de que si se prohibieran estos espectáculos la economía se viera perjudicada. Esto luego de una declaración que hizo Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo, quien considera que sin espectáculos de toros, la ocupación hotelera y la derrame económica que genera este deporte no estaría presente en la temporada de las corridas. Ayer miércoles la Comisión de Medio Ambiente del Congreso Local celebró la primera mesa de trabajo para analizar una iniciativa del Partido Verde a fin de prohibir las corridas de toros, donde participan ganaderos, simpatizantes y promotores de la tauromaquia. Les invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y que se mantengan informados en zonafranca.mx. Más tarde vean el bloque informativo que les prepara Bania Jaramillo. Más tarde vean el bloque informativo. Más tarde vean el bloque informativo. Más tarde vean el bloque informativo.